Se intentó tratar hoy en Cámara Baja la eliminación de los vales de combustibles, pero obviamente no prosperó porque el pleno quedó sin quórum. Pero ya está Diego Díaz para que nos cuente los detalles de cómo se dio eso. Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué finalmente los diputados no trataron este proyecto? Sí, primeramente fueron a un cuarto intermedio de media hora y luego ya no volvieron. Solamente algunas legisladoras de la oposición se quedaron en el recinto y tratamos de hablar con ellas para saber un poco la opinión que tienen sobre esta intención de eliminar las asignaciones de cupos de combustibles a autoridades del Estado y también a algunos funcionarios públicos, digo bien. Hablamos con Norma Camacho y también Rocío Vallejo, quienes nos dijeron que sí, hay que eliminar estos privilegios, sin embargo hay que establecer bien cuáles van a ser los funcionarios que no van a tener derecho a esto y cuáles son los que sí podrían utilizar ya que sus tareas dependen de una movilidad al menos durante la semana para poder realizar estas tareas. Así que eso es lo que ellas objetan de estas propuestas que hay. Hay muchos proyectos, todavía ninguno tiene algún tipo de dictamen en comisiones y posteriormente Rocío Vallejo específicamente nos dijo que estarían ya viendo en la semana si pueden ya dictaminar alguno para poder avanzar sobre este trabajo. Escuchemos a las dos legisladoras luego de esta sesión que quedó sin quórum hoy a la mañana. A los altos mandos, o sea, no, hay que recortar lo misional. Si yo le recorto, no sé, por ponerte acá a la misma Cámara de Diputados, la Comisión de Población y Vivienda a la cual yo pertenezco, ellos recorren todo el país para ver las tierras que vamos a desafectar o que vamos a expropiar. Yo no le puedo sacar el cupo de combustible a las comisiones, no le puedo sacar el cupo de combustible a salud. Lo misional, ahora, todas las altas autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Municipalidades, Gobernaciones, hay que sacar. No le puede sacar el combustible para el ejercicio de su función. Pero no, ni los diputados, ni los senadores, ni los ministros, ni todos los que hoy están recibiendo, por recibir como una parte más de lo que sería el beneficio, eso se debe cortar definitivamente. La ley habilita la existencia de estos cupos de combustible, pero las instituciones y el decreto presidencial que reglamenta es lo que debe establecer que sea de uso estrictamente misional y que tengan los controles correspondientes. Muchas veces, detrás también de una comodidad para el control, es decir, hacerle responsable a una persona, y eso ya lleva como encubierto también un uso discrecional o personal de unos recursos que finalmente son del Estado y que están establecidos para el cumplimiento de una misión específica. No existe ningún control, ya queda a cargo de la persona cuyo nombre está el cupo. A través del organismo de control tiene que ejercer el control que corresponde. Esto, lastimosamente, se sigue sin corregir y como ustedes escucharon los números, hay millones en ese rubro. Celeste Amarilla también opinó sobre esta falta de interés por parte de algunos diputados. Sin embargo, ella manifiesta que no está de acuerdo con los proyectos que hoy existen porque algunos plantean la eliminación total de los vales de combustible y otros no especifican si esta medida sería transitoria o total. Así que esa es la postura de Celeste Amarilla, la diputada liberal. También ella califica que muchos utilizan esta propuesta como algo populista ya que los problemas y la honorabilidad de algunos legisladores está en juego y quieren tapar esto con el recorte de combustibles para estar coyunturalmente en sintonía con los pedidos que hace la ciudadanía en general. Escuchemos lo que dijo la diputada liberal ya también al finalizar esta sesión. Uno de ellos, por ejemplo, es hasta fin de año. Entonces la gente va a creer que es para siempre y no después puede volver. Ese mismo proyecto habla de todas las autoridades y ahí hay que ver quiénes son autoridades. Uno que dice la eliminación total incluido municipalidades y gobernaciones. Acá no se trata de eso, acá el problema no es eso. Y el que recortemos los cupos de todos los diputados y todos los senadores tampoco le va a ser más honesto a ninguno de ellos. Ni le va a ser más creíble a los que ya no lo son. Están tratando de congraciarse con la gente que está harta de nosotros, que está harta de la clase política, pero el problema no es el combustible. ¿Cómo le vas a cortar a la municipalidad de gobernadores? Con lo que no hacen luego nada allá en la calle, la municipalidad sin combustible, ¿cómo? Que se van ahí en micro, tapa un bache. El propio Bachi Núñez es el autor de uno de los proyectos y fue la primera bancada en retirarse. Así que no entiendo. Hay tres proyectos que plantean el recorte o la eliminación, la supresión del combustible. No coincido con ninguno de los tres. Considero que son proyectos populistas, engañosos.